¿Qué es lo que yo realmente deseo? Ahora pregúntate nuevamente y sé tan específico como puedas en tu respuesta. ¿Qué es lo que realmente deseo? Hola, soy Marvilán y en esta meditación quiero ayudarte para que aprendas a confiar en que si haces tu parte, el universo saldrá tu encuentro. El universo es tener una claridad en tus intenciones y es permitirte soltarlo al universo donde existen todas las posibilidades de lo que deseas. Es saber y tener la convicción que serás satisfecho en el momento y lugar oportuno. Al hacerlo antes de dormir estarás enviando un mensaje directo al universo y mientras duermes podrás escuchar las afirmaciones al final de la meditación que te permitirán afianzar estas creencias en tu subconsciente y podrás vencer las resistencias limitantes. Comencemos. Busca una posición muy cómoda y cuando estés listo, cierra tus ojos. La idea es disfrutar de todo el proceso de creación. Es sentir la emoción que puedes crear desde lo que deseas. A medida que escuchas la música, tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Siente tu cuerpo cada vez más cómodo y relajado. Lleva la atención a tu respiración. Inhalas. Y exhalas. Poco a poco te vas relajando cada vez más. Comienza a sentir un bienestar dentro de ti. Sigue prestando atención a tu respiración. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Siente tu respiración. Ahora deja que tu cuerpo flote. Siente. Y recuerda cuando tu cuerpo ha flotado alguna vez. Puedes recordar cuando has flotado en una piscina o en el mar. Ve esa memoria. Y siente la sensación cuando tu cuerpo flota. Recuerda lo que sientes mientras tu cuerpo flota. Siente tu cuerpo tan liviano. Recuerda ese movimiento de tu cuerpo mientras flota. Te sientes tan relajado. Dejándote llevar. Allí no tienes que hacer absolutamente nada. Solo dejarte ir. Siéntelo. Recuerda la sensación cuando tu cuerpo está flotando. En el mar. Ahora hazte consciente de quien eres. Eres más que este cuerpo, eres más que una mente, eres parte de ese campo de energía que da lugar a todas las formas de creación, siente lo que eres, formas parte del todo, ahora vuelve a llevar la atención a tu respiración, inhalas, exhala, observa tu respiración, lleva la atención a tu corazón, siente en tu corazón, siente en tu corazón, pon la atención allí, en tu corazón, siente que respira desde el corazón, hazte presente allí, en tu corazón, atiende a tu corazón, y ahora vas a sentir que hablas desde allí, desde tu corazón, y como si tu corazón hablara, di en voz alta y clara, dirigiendo esas palabras, esa intención a la unidad, le hablo a mi divinidad, reconociendo quién soy, que soy la misma energía de Dios, soy parte del universo, de esa energía ilimitada, puedo sentir que estoy en el punto donde todo lo que existe está aquí, siéntela, y empoderándome de lo que soy, pido a mi divinidad que manifieste un deseo para mí, y ahora dejo muy claro la intención de mi deseo, visualiza lo que deseas, y mientras piensas en él, empiezas a tener una idea muy nítida de lo que quieres, vamos más allá de los sentidos, sintiendo desde lo que estás creando, vuelve a observar lo que deseas, estás observando tu deseo, ahora observa, si en ese deseo estás solo o acompañado, hazte consciente de lo que tocas, y si hay personas a tu alrededor, crea una imagen donde te felicitan, se alegran, se sienten también por lo que has logrado, abraza a las personas, tocas sus manos, o donde estás, puedes tocar, y sentir que lo que estás viendo es real, y sentir que lo que estás buscando, Ahora esté consciente de los sonidos que hay a tu alrededor, lo que escuchas en tu creación, lo que te dicen. Te sientes también, nota lo que escuchas en tu creación. Ahora, ¿notas si hay algún olor? Presta atención, identifica lo que huele. Eso es real, estás allí, lo estás viviendo. Ahora observa cómo te sientes allí. Date cuenta del bienestar que sientes. Observa la emoción que estás sintiendo allí. Siente ese momento. Y mientras estás allí, obsérvate. Siento tanto agradecimiento por lo que estoy viviendo. Y ahora mantendré esta emoción. Siento alegría. Puedo sentirla y la siento en mi corazón. Siente esa gratitud por estar allí. Es el momento de entregarla. Entrégalo a esa parte de ti, a la inteligencia divina. Entrégalo. Entrega tu deseo. Espero todo lo bueno que fluye fácilmente hacia mí. Porque confío que llegará. Siento que mi deseo viene hacia mí. Siento que mi deseo viene hacia mí. Lo atraigo hacia mí. Puedo sentir que ya está aquí. Y lo recibo con mucho amor. A partir de este momento, si lo deseas, puedes quedarte dormido, dormida, porque estas afirmaciones impregnarán tu subconsciente haciendo cambios en él. Entrégate. Entrégate. Hoy me concentro en lo que quiero atraer a mi vida. Todo lo que deseo está dentro de mí. Lo acepto. Hoy he usado mi intención consciente para manifestar mi sueño, mi deseo. Puedo ver la vida como una aventura en la que se satisfacen mis necesidades con gracia, con facilidad. Hoy decidí entregarle a mi divinidad, mi deseo, mis intenciones. Confío y me relajo. Hoy decido desprenderme de la necesidad de arreglar mi vida, porque el universo me brinda abundancia. Y la acepto. Mi cuerpo responde con amor, con equilibrio, con salud. Yo paso mis días con serenidad y sin preocupaciones, sabiendo que todo está bien. Hoy recordaré amar a todo, a todos y con quienes tenga contacto. Hoy comienzo a contemplar la belleza de todo lo que me rodea. Disfruto de mi cuerpo saludable. Es maravilloso sentirme así. Hoy yo abrazo mi potencial para ser, hacer y conseguir todo lo que puedo soñar. Hoy y cada día voy a dar lo que quiero recibir. Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia y las sentiré desde mi corazón. Yo espero y acepto toda la abundancia que fluye fácilmente hacia mí. Soy saludable. Mi cuerpo responde con amor. Tengo mucha salud y mucho equilibrio en mi cuerpo. Disfruto a mi cuerpo. Disfruto lo que soy. Disfruto mi vida. Todo lo que necesito llega hacia mí. Lo pienso, lo siento y dejo fluir hacia mí. Puedo ver y observar mis pensamientos y decido solo dejar aquellos que me hacen sentir en bienestar. Me amo. Me amo. Me amo tal cual soy. Soy perfecto o soy perfecta en mi imperfección. Me amo. Me amo. Me amo por eso. Me amo por eso. Es el momento de confiar. Dejo de luchar. Dejo de luchar. Solo dejo fluir. Esto me hace sentir bien. Esto me hace sentir bien. Me hace sentir muy bien. Puedo entender mis emociones. Puedo entender mis emociones. Las puedo abrazar. Y libero todas aquellas que ya no necesito. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.